Después de todo lo que pasó ayer tras darse a conocer un video de Juan Pablo Sánchez Galvez borracho golpeando a personal de seguridad de un bar en Polanco, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, condenó a los que se quisieron pasar de lanza sacando raja política del asunto. El hijo de Xochitl ya se retiró de la campaña, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo. Pero Beatriz aconsejó que le haga caso a su conciencia por si hay algo que corregir. Además, pidió a los partidos políticos jugar limpio rechazando que los familiares sigan siendo víctimas colaterales. Expresó que nadie es responsable de nadie y cada quien debe hacerse responsable de sus propios actos. La candidata de Fuerza y Corazón por México le contestó poco después agradeciendo el gesto de solidaridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!